Tras el combate contra los convoyes fascistas, parecía que habíamos llegado a un camino fácil. Una vez más, me equivoqué. Ya casi hemos llegado. Pullman debería estar esperándonos en la estación negra. Cuidado, agáchate, maldito sea. ¿Por qué han construido toda esta mierda? Cuidado, te darás un golpe y perderás el conocimiento. Así que agáchate o dispara. Sí, un sitio escalofriante. En estos túneles tienes que estar siempre alerta. Relájate un segundo y eres un reparto. Una vez tuvimos un incidente, lo único que quedó en el tren fueron las botas de aquel pobre diablo. Escucha, de pronto llegaremos a una estación. Debería estar desierta, así que prepárate, puede pasar de todo. ¿Una luz? Ahí tiene que ver a alguien. ¡Alerta! ¡Cerrán las compuertas! ¡Aquí empieza! Tenemos que salir de aquí, de prisa. ¡Aquí empieza! ¡Allá vamos! ¡Cubre que no se despegaste! ¡Los he comentado al comunista! ¡La reza para que no nos queremos bloquear! ¡Hasta! Escucha, pronto llegaremos a una estación. Debería estar desierta, así que prepárate, puede pasar de todo. ¿Una luz? Ahí tiene que ver a alguien. ¡Alá va! ¡Aquí empieza! ¡Cerrán las compuertas! Aquí empieza. Tenemos que salir de aquí y de prisa. ¡Allá vamos! ¡Y reza para que no nos queremos bloquear! ¡Vamos! ¡Agarra te! Casi. Gracias a dios no tenían un tren o nos habrían matado en aquel tiempo. ¡Casi! La cochera. He hablado mucho de este sitio. Así que es esto. ¡Casi! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! 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 ¡Ah!